Y bueno, pues vamos con precisamente lo que estamos comentando de Shakira. Shakira, que se está manoteando allá en España. Fíjense que llegó porque están los premios Grammy. Ella va a ser, pues bueno, premiada con, ya sabe usted, lo mejor, el disco mejor del año, la mejor fusión, la mejor música urbana, el mejor disco, la mejor canción, el mejor éxito, el mejor esto, el mejor loto. Entonces, pues para eso la invitaron a Shakira, para premiarla. O sea, ¿usted cree que la van a invitar nada más para que de dióquiz? Pues claro que no. Bueno, pues está en España. Y recordemos que el día 20 de noviembre, Shakira va a tener una cita con, pues ahora sí, con el fisco de España, con Hacienda, para arreglar estos temas y este problemón que trae Shakira, desde que no declaró, ¿verdad?, impuestos en el 2012, 2013 y 2014. Luego dice uno, uy, que yo hiciera eso, tú. ¿Cómo me iría tú que uno hiciera eso? Pero bueno, están en esa jaloneadera. Sinceramente, las autoridades fiscales de España, pues sí la quieren atorar, la quieren empinar, como digo, coloquial o vulgarmente. A Shakira, insisten mucho en, pues, darle con todo a Shakira. Ahora sí que restregarle en la jeta y comprobarle que debe tanto dinero y que si no, pues sería cárcel para Shakira, ¿no? Y Shakira, pues, está dura de pelar, está rejega y demás. ¿Qué pasa ahora? Shakira ha interpuesto una demanda en contra de las autoridades del fisco en España por invasión a la privacidad. ¿Qué significa esto, mi gente? Pues resulta que Shakira dice que se ha sentido acosada y se ha sentido correteada por el fisco. Y no solamente eso. Dice que algunos padres de amiguitos de su hijo, de Mila, ¿verdad? Y de Sasha, pues tienen amiguitos, los muchachitos que tuvo con Piqué. Estos amiguitos tienen papás, ¿ok? Bueno, pues que las autoridades fiscales han ido a corretear a los papás de los amiguitos, de los piquetitos, para sacarles información, mi gente. Para comprobarle a Shakira que sí, efectivamente, ha evadido al fisco. Ahora sí que con los pelos de la burra en la mano, ¿ok? Por eso ella ahora ha decidido demandar por invasión a propiedad privada o a vida íntima, ¿no? Pero los fiscales, bueno, los encargados de las autoridades allá de Hacienda de España, dicen que tienen más de 100 testigos. ¿Para qué? Para que Shakira no se pueda zafar de alguna estrategia que tenga para decir, pues no, pues ahí están los comprobantes, ahí está lo que yo gasté, ahí están los impuestos y no es tal, ¿no? Y por eso quieren buscar testigos, para que entre más testigos tengan, pues la puedan arrinconar y que puedan, pues como le digo, coloquialmente, empinarla a Shakira. Van con todo, ¿eh? Y Shakira no se deja y entonces ya es una lucha, pues de poder, ¿no? Entre Shakira, que es una artista poderosa, una artista de talla internacional, y las autoridades de Hacienda de España, que tampoco quieren quedar como, pues como tontos o como güeyes ante esta situación. Así las cosas, mi gente. ¡Qué cosa! Y vamos a continuar. Chicos, ¿cuánto es 7,500 pesos en dólares? Aproximadamente 7,500 pesos en dólares son, ¿qué serán? No, 350 dólares. Calcúlele usted 380, 350 dólares. Claro que para ustedes Estados Unidos, pues es más baja la paridad, obvio, por la inflación y por el valor que tiene su dólar. Entonces, esa cantidad, súbala a la tercera parte, no a lo doble. Súbalo a la tercera y eso estarían pagando ustedes como gringos con dólares a la tercera. O sea, tendría que subirlo usted como a... Si cuesta 350 dólares el boleto, súbalo a 10 o 11, ¿no? A 900 o a 10... 10, ¿no? Sí, a 900 dólares, súbalo más o menos, calculándole, ¿no? Para que diga usted si pagaría una cena en Estados Unidos de 900 dólares, para que tenga una paridad, ¿no? Entonces, ahí está más o menos el asunto. Sí, acá también ya están consultando a Pitágoras, Huitzilopochtliquetzalcoatl dice 300, otros dicen que 400 dólares, otros 435 dólares, para ser más exactos. Eso sería el pago. Pero acuérdese que usted, por Estados Unidos, súbalo a la tercera. Entonces, ¿cuánto? Eso es lo que realmente pagaría. Porque si le digo, usted paga 300 dólares, van a decir, ¡ay, está bien barato! ¿No? Está bien, ¿para qué chilla? Pero bueno, pues sí, súbalo el equivalente, como si usted estuviera en México, porque pues así está la inflación. ¿Qué se le va a hacer, verdad? Pero bueno, pues sí,